Es un lato del alma Ay, Juliana, no tiene empeño, no tiene gana Y que le cuela el café temprano por la mañana Ay, Juliana, no tiene empeño, no tiene gana Yo que pensaba llevarla al cine de semana Ay, Juliana, no tiene empeño, no tiene gana Oye, que le habrá pasado a Juliana Ay, Juliana, no tiene empeño, no tiene gana